Top 5 de los dragones más poderosos vistos en Canción de Hielo y Fuego, de acuerdo a sus progresas en batallas y las leyendas que dejaron como legado. Número 5, Drogon, el más grande de los tres dragones que posee Daenerys Targaryen, un inmenso dragón negro que algunos han descrito como la reencarnación del terror negro. Número 4, Vermithor, la furia de bronce, sirvió como montura de Jaerys I Targaryen, parte de la segunda generación de dragones de la dinastía. Número 3, Caraxes, apodado por sus enemigos como el anfítero de sangre, la montura del príncipe Daemon Targaryen, el más violento e iracundo de los dragones, capaz de arrasar con los de su especie con facilidad. Número 2, Veigar, uno de los tres dragones originales de la casa Targaryen, no solo desempeñó un papel fundamental en la conquista de Westeros, sino que también fue el adversario más temible durante la danza de dragones. Número 1, Valerion, el terror negro, la montura personal de Aegon el Conquistador. El poder de Valerion fue suficiente para hacer que todos los reinos de Westeros, salvo Dorne, doblaran la rodilla ante los Targaryen. Ningún otro dragón podría enfrentarse a Valerion y salir con vida. El batteries pertenecer a bienestar. ¡Wenerion! Gracias.